A modo de reflexión, el conocimiento del cerebro y su funcionamiento hemos visto que son herramientas muy potentes, que gracias al avance de la neurociencia nos permite profundizar en su conocimiento. Pero no conviene olvidar un antiguo proverbio chino. Un instrumento valioso utilizado de forma incorrecta se transforma en no valioso. La respuesta se puede encontrar en este cuento indio. Hace mucho tiempo, en la antigua India, un ladrón que escapaba de los guardias vio a un mendigo dormido en un callejón oscuro. Sin que nadie se diera cuenta, introdujo una pequeña joya, pero valiosísima, que acababa de robar en el bolsillo del mendigo. Luego escapó corriendo con la intención de regresar y robarle a éste cuando hubiera logrado despistar a los guardias. Pero la guardia lo alcanzó aquella noche y el ladrón murió luchando con ellos. El mendigo era un hombre rico. Llevaba en su bolsillo riqueza suficiente para vivir con comodidad el resto de sus días. Pero como nunca revisaba sus bolsillos, no se dio cuenta y vivió el resto de sus días en la miseria. Nunca se sabe lo que podemos encontrar en el interior de nuestro cerebro. ¿Podría guardar tesoros ocultos? Solo tenemos que mirar en nuestros bolsillos. Os invito a participar esta semana en un foro de discusión sobre las herramientas y sus posibles usos.